This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multi million records, la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te va, a que estamos jugando Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti, no sé que carajo somos pero sé que tú eres pico, te rodamos el cariño y no prendemos el paté feeling, tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y como doble dale tabla, me lleva al cielo pero ella es una diabla, usa su prima Lentini Valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no, por dentro quieres coger, mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanas, Mari también buena No necesito nada, solo necesito un roce, tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieras de mi fuego, tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces una modelo pero callejera Dale lento, bandolera, todas son imitación, ella es la verdadera, cuando lo prendo se desespera ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando te dé hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sex y me la como, repito Doy lo que sea por adueñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo la llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio, desde un principio Te dije que yo me iba a envolver, ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas me anticipo A la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño y que deje sus lágrimas yo soy el paño Con fotos sin ropa me dice te extraño, yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace nada, nos devoramos luego de salir a cenar Y amigos del baño tiene un arsenal, pero si se lo hago nunca quiere frenar Tú estás dura sin ir al jean, saco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú recuerdos me persigues Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Un ligado en la uni era leta Todas las suelas de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana Mari también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Hacer un Rimi como este es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente Rimi te daño Desde la base Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.